El gran almacén de Amazon en Zaragoza afronta uno de sus picos de actividad con su primer Black Friday y la campaña de Navidad. Siete meses después de su apertura con 700 trabajadores, el gigante del comercio electrónico ha reforzado su plantilla con un centenar de personas y desde el Pilar ha activado el turno de fin de semana, moviendo 6 millones de pedidos semanales. Arrancamos con 700 trabajadores fijos y nos hemos reforzado de cara a estas campañas. Por tener un orden de magnitud, en las dos últimas semanas se produjeron 100 contrataciones. Lo que sí hemos observado es un cambio de los productos, recibimos muchísimos más juguetes, por ejemplo, de cara a la campaña previa de Navidad. Este centro de categoría Cross Docking es la puerta de entrada de todo tipo de productos a la red de Amazon. Solo hay siete más en Europa como este y aquí se reciben los productos, se ordenan, se clasifican y se distribuyen por los distintos almacenes de Amazon en toda Europa según su destino. Nuestro Black Friday ocurre de una forma más sostenida a lo largo del tiempo. Somos un inbound Cross Dock y lo que hacemos es aprovisionar al resto de almacenes de la compañía desde los que se acaba vendiendo al cliente final. Y claro, nuestro trabajo empieza muchísimo antes y tal vez con menos intensidad pero más sostenida en el tiempo. Uno de los secretos mejor guardados del almacén es el sistema de estanterías Cariba de 14 metros de altura que almacena productos de poca rotación como pueden ser sombrillas o árboles de Navidad que tienen una alta demanda por momentos y épocas muy concretas del año. Ya está al 80% de su capacidad. Ha empezado a funcionar y de hecho ya lo tenemos al 80% de su capacidad. Tenemos más de dos millones de artículos allí. Ya se empieza a ver movimiento más de salida que de entrada en ese almacenamiento porque eso es el momento en el que todos vendemos. Este centro ubicado en el polígono Plaza es el tercero de Amazon en la comunidad después del fresh de la ciudad de transporte y la nave de última milla apenas un kilómetro de distancia. Además tiene todo listo para inaugurar otro de media milla en La Muela, todavía sin fecha de apertura.